Cumple 20 años, un disco clave en la historia del rock argentino. Este fin de semana en La Viola, los diosgos y verde paisaje del infierno. Varios artistas homenajean a una de las bandas más populares del país, reversionando los grandes clásicos de un álbum inolvidable. Las montañas pueden acercarse cuando el día se deshace. La Viola con Bebe Contefobi, viernes a la medianoche. Por tener.